La transición le está costando más, lógicamente Ahí va Rudy, hasta adentro, no Rebote para Robert Archival, de nuevo Luolden Rápido Luolden, deja para Freeland Ataque, 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 ataque La transición le está costando más, lógicamente Ahí va Rudy, hasta adentro, no Rebote para Robert Archival, de nuevo Luolden Rápido Luolden Rápido Luolden, deja para Freeland Ataque, ataque, ataque A ver, a ver, ahí se ve Está afuera Bueno, un pie Por eso es un pie ¡Bien! Gracias por ver el video